que viene para Gaspar Gentile, cuidado Trujillo, el toque para que la pueda tener Barco, para que pueda salir jugando, Quispe por el medio, círculo central, campo rival, se le muestra a su derecha a Lario, bola con él, pisa el área, Lario y el primero lo pegó, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universitario de Deporte! ¡Qué corrida de Quispe, señores! ¡Gol! ¡Supo temporizar y al momento adecuado abrir, descargar para la subida y trepada de Larios, que le cruza la pelota a Salomón Lidman, se abre la cuenta en Cajamarca, ¡Universitario 1! ¡Usted hace cero, gol, apuesta total para ganar, hay que creer! De contragolpe el gol de Universitario de Deportes, mérito, ¿cómo lo grita Larios, no? ¿Cómo lo grita Larios? Vean ustedes, el pase de Quispe, Larios no duda que tiende que rematar, apunta, la pelota rebota en Schuller, eso es lo que vence finalmente al Lidman, y el grito de Larios, el delantero que necesita el gol y que hace el gol ahora que recibe el titularato para gritarlo de esta bandera. Ahora, importante tener un jugador del pie de barco para sacar la pelota limpia desde el fondo y tirarse la Quispe para que después haga Quispe lo que ya debimos hacer. Gracias.